¿Listos para transformar su visión de las ensaladas? Coge un cuarto de col rizada. Vamos a cortarla en sentido longitudinal, ya que facilitará el proceso. También, reserva medio limón. Transfiere la cola a un recipiente o bandeja y exprime el limón sobre ella. Ahora, mezcla bien. Raya media zanahoria y medio pimiento verde. La manzana ya está separada. Pronto, la cortaremos en rodajas. Al cortar las manzanas, intenta dejar los trozos lo más finos posible. Añade el pimiento y la manzana a la col. Comenta abajo que sueles poner en tu ensalada. Añade también perejil y cebollino al gusto, media cebolla morada picada, una taza de tomates cherry, cuatro cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de vinagre de manzana. Por último, sal y pimienta negra al gusto. Ahora, mezclamos todo muy bien. Cuando esté bien mezclado y colorido, añade 130 gramos de atún. Mezcla un poco más antes de servir. Para aquellos que buscan una comida saludable, ligera y sabrosa, esta ensalada es sin duda una excelente opción. Eso es todo por ahora. Deja un like si te ha gustado e inscríbete en el canal. De esta manera, recibirás un consejo de cocina diario para probar en casa. Muchas gracias y hasta la próxima.